Música 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 Imagina la cifra y la hoja que mustan. Cada resort de un marido carinante, se fue con el soñar. Me echó para amar la alemada y te he optimizado. Sabí en la casa de un marido. Paró como una gónda la gente, y te voy a pensar en la cosa entre, y dadi le dígame a tu madre. Amin la hayas n'kudin, arquetagumareg, nusibayin diki wadmi Ie gaght ma t'alit, idaruhni, gneg wogni Amin la hayas n'kudin, arquetagumareg, nusibayin diki wadmi Ie gaght ma t'alit, idaruhni, gneg wogni Nika kudeta kudyj, nusudarit ziyin miti Aitum kasiwee rajaq, isminaggarij, gneg Maawiniatelahem, tawurinii gneg Aniladwaanam, mermahadani zudi jiddi gneg Dharasulatatidili, rachmatiilajtudin woy Y yo la guíe, yo, la jugué, yo no lo he quitado Y yo le dije que me voy a tener a tu y yo Y yo le dije que me voy a tener en el frío Me dijeron, yo le dije que te vengo Yo le dije que te vengo Me dije que te vengo Y yo le dije que me quito Amin la hayas no quedé, ha recitado maric, nubey en diki yudmi Yagagta ma talate, daruhni ghenna kugni Amin la hayas no quedé, ha recitado maric, nubey en diki yudmi Yagagta ma talate, daruhni ghenna kugni Yagagta ma talate, daruhni ghenna kugni Yaggordani lawe, nomor danini tamwundi Yagagta ma talate, aggojari fina raddi taasdi Yaggordani, aggiraddi ni raddi haanki Yagagta ma talate, aggigat azawit leanfujti diki Música Amelna ya asnokoday, har kittagum harik, nusibay indikki wadmi Iyagagta ma talatidharu ni ghilna kugni Amelna ya asnokoday, har kittagum harik, nusibay indikki wadmi Iyagagta ma talatidharu ni ghilna kugni Muzika 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 Muzika